Buenas noches, la bolsa de Nueva York ha conseguido cambiar la tendencia en la recta final de la jornada y ha conseguido cerrar todos sus índices en positivo de esta manera. El Dow Jones ha subido un 0,70% hasta los 12.068 puntos, mientras que el selectivo SP500 ha ganado el 0,63% hasta situarse en los 1.261 enteros. Por su parte el tecnológico Nasdaq ha avanzado el 0,34% y se coloca en los 2.695 puntos. Los valores del Dow Jones que mejor se han comportado han sido Hewlett, que se ha notado un repunte superior al 3% hasta los 27,88 dólares la acción y Home Depot arriba un 2,64% y cuyas acciones cotizan en los 37,35 dólares. En el lado contrario de la tabla nos encontramos con Alcoa, que se ha dejado un 1,65% hasta los 10,70 dólares la acción y Carter Pilar, que se deja un 0,77% y sus títulos se encaminan por los 95 dólares. Wall Street cierra en verde pero con la mirada puesta en Europa y ante los rumores de una posible dimisión del primer ministro italiano Silvio Berlusconi y además con la nueva situación política en Grecia.